Hola y bienvenido a Comidas Caseras, el consejo de Pepi. Lo primero de todo, felicitaros, feliz año nuevo, hoy es día 2, ayer no grabé, y bueno, yo tengo vídeos, como ya sabéis, que es algo, en manga corta tengo muchos vídeos grabados y eso, pero bueno, hoy es día 2, y quería felicitaros a todos y a todas por el nuevo año, para que sea un buen año, lleno de mucha salud, que está faltando, salud, paz y felicidad, como yo digo. Bueno, pues os voy a dar un remedio casero, que es de los mejores que se pueden tomar, y para la gripe, para los catarros, para la garganta, porque ya sabéis que este lleva, como ahora os voy a enseñar, lleva jengibre y es un antiinflamatorio natural. Bueno, pues nos va a servir para, eso, para el catarro y para expulsar también flemas, en fin, es buenísimo. Os digo los ingredientes, es muy fácil de preparar y lo aconsejo que lo probéis, porque es buenísimo. Bueno, pues mirad, los ingredientes que yo voy a poner, medio de limón, voy a poner medio limón, el zumo de medio limón, una cucharadita de la de postre de jengibre, lo he rallado, pero podéis cortarlo en rodajas, si cortáis en rodajas, pues dos, tres, si os gusta. Yo, como veis, lo he rallado, bueno, da igual. He puesto una cucharadita de la de postre, una cucharada, o una cucharadita también de postre, de miel. Mira, yo aconsejo que cuando pongáis miel, o compréis la miel, voy a ponerse un poquito más flojito, el agua, que ya lo he puesto a calentar, que no sea la miel, o sea, dicen que es miel, y prácticamente es agua con azúcar. Cuando ustedes pongáis un bote, boca abajo, y sea muy líquido, es agua con azúcar. Mirad que sea miel pura. Yo la compro aquí en la corredera, en el mercado de la corredera, como veis, es miel de romero, esta tiene unos pocos de premio, es del Parque Nacional de Andalucía. Tiene unos pocos de premio, porque es miel natural. No es, no es la miel, esta, como he dicho, agua con azúcar, como veis, es espesa, espesa, y es miel pura. Se aconseja mejor, todo lo que sea natural, mucho mejor que ya lo que venga adulterado. Una taza, estas son de 250 mililitros la capacidad. Ya la he puesto a calentar, y ahora voy a poner la cuchara, la cucharita de jengibre, la voy a poner aquí, y la voy a tener que hierva, nada, un minuto, un minuto nada más, y corto y lo dejo infusionar, porque si lo dejamos demasiado rato, el jengibre hirviendo, se pone que amarga. Entonces, como que no está bueno. Lo voy a dejar un poquito y corto, lo tapo con un plazo, y lo dejo infusionar. Luego ya le añadiremos el limón y la miel. Vamos a dejar un poquito y cortamos. Ya lo he tenido un minuto, he cortado el fuego, y tapo para infusionar. Bueno, pues ya lo he tenido unos 5 minutos, infusionando. Voy a poner el zumo de limón. Le voy a poner la miel. Eso es ya la cantidad que ustedes queráis, como si no queréis ponerle. Yo, como soy muy dulzona, le voy a poner una buena cuchara. Pero bueno, no es malo. Y ahora, pues, ya voy a colar lo que es esta infusión. Que olorcito echa el jengibre. Me encanta. Y ahora lo voy a mover para que la miel con el calorcito se vaya deshaciendo. Bueno, pues os digo, este remedio, como he dicho, un remedio natural, que nos va a ayudar, tanto para un catarro, para cuando estamos con la gripe, para la tos, para la irritación de la garganta, la inflamación también de garganta, para ayudarnos a expulsar a la garganta. Este remedio me lo dio mi prima, mi prima de Madrid, que estuve hablando con ella y se lo habían mandado a ella. Y dice, Pepi, ya es buenísimo. Digo, pues mira, yo lo voy a compartir, porque a mí me gusta compartir con todo el mundo. Si es para bien, todo se comparte. Y ya os digo, ahora con todas las gripes que hay, los resfriados, el COVID, todo está en revolución. Pues bueno, si tenemos que ir al médico, vamos, porque también no se puede dejar. Pero si podemos hacerlo, tomarlo y evitar medicamentos, que no sea una cosa muy grave. Y le ayudamos también a ellos a descongestionar, que están los hospitales cargadísimos y están las criaturas. Bueno, pues este vídeo va a ser dedicado a todos los médicos y a todos enfermeras y enfermeras y todos los que trabajan en centros de medicina. Va por ellos, porque nos cuidan y nos ayudan a resolver los problemas que tengamos de salud, que no son pocos. Pues muestras muy grandes, toca probar. Os aconsejo, os digo, si estáis muy cogidos, pues tomáis una taza por la mañana y otra por la noche. Que ya vais mejorando, tomáis una nada más. Luego ya, pues, el tiempo que ustedes veáis que necesitáis. Luego ya, pues, una taza al día y ya está. Espero que no tengáis que tomar mucho y que os mejoreis por ustedes, corazones. Está buenísimo. Si os gusta que no pique mucho, pues en vez de echarle una cucharita, como yo le he echado, le podéis echar menos. Eso ya a gusto vuestro. Espero que a mi gusto está buenísimo. Que os mejoreis, todas las personas que estén malitas, que os mejoreis y hasta el próximo vídeo, corazones. Un beso muy grande.